Sí, me voy la semana próxima, fines de la semana próxima, y bueno, pude lograr una entrevista con el Papa, una audiencia con el Papa, que forma parte de la audiencia general, nada más que en un lugar reservado para que uno lo pueda saludar o alguna cosa así. Entonces, bueno, vamos con mucha alegría, porque tenemos un Papa argentino y sí, no deja de llamarme la atención, además, un Papa que ha tenido siempre un equilibrio muy importante, aún en sus épocas de obispo en Argentina, fue un tipo de una conducta muy, muy, muy importante y además ha demostrado ahora, lo que más me llama la atención y lo que más admiro, es haber tenido la humildad suficiente para poner la otra mejilla, ¿no es cierto? Porque antes no lo iban a visitar o no lo iban a ver cruzando la Plaza de Mayo y ahora se hacen viajes a Italia para conversar con el Papa, ¿no? Y él los ha recibido con toda amabilidad. ¿Cómo se pudo concretar esta posibilidad? Porque quien es muy... está muy vinculado con el Papa es José Ignacio López, quien fue vocero del gobierno de Alfonsín, fuimos compañeros de trabajo, decía, de manos uno, una buena relación, entonces, bueno, le pedí una audiencia y la logró. ¿Y cómo va a ser? ¿Va a estar a pocos metros del Papa? No, no, el Papa te va a venir a saludar, es decir, va a venir a saludarte porque esa parte está destinada para que el Papa salude, ¿no? Después charlar, no sé, decirle alguna cosa, a lo mejor será un minuto o dos, pero vamos a tener la posibilidad de estar con él si Dios quiere.